Buenas noches, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.983, el 17 de julio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000, super chance, o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... 7 5 0 4 Repito, el número ganador es el 75 0 4. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.